En esta ocasión voy a compartir esta mantita de bebé. Las medidas que tiene son 74 centímetros de ancho por 92 centímetros de largo. La tejí con un hilo muy fino de bebé que en la etiqueta me indicaba que debía utilizar un gancho de 2 a 2,50 milímetros. Y yo he utilizado un gancho de 4,50 milímetros para que el tejido me quede muy flojito. La cantidad de lana que vamos a necesitar son 140 gramos. El número de puntos que tenemos que montar son 126 puntos más un punto para la subida. En este caso, como es una muestra, yo he montado 24 puntos. Más uno para la subida, 25. Y ahora comenzamos la primera vuelta con 3 puntos de cadeneta. 1, 2 y 3. Y contamos 7 puntos a partir de la aguja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en este punto de aquí vamos a tejer 5 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora nos saltamos 2 puntos, 1 y 2 y en el punto siguiente tejemos 1 vareta. Nos saltamos nuevamente 2 puntos y en el siguiente punto tejemos otro abaniquillo de 5 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Saltamos 2 puntos, 1 y 2 y en el siguiente 1 vareta. Y así vamos tejiendo durante toda la vuelta. Aquí ya terminó la vuelta y tejemos 1 vareta en el último punto. Ahora giramos y comenzamos la segunda vuelta con 3 puntos de cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en este primer punto tejemos 2 varetas. 1, 2 y 3. Y ahora del abaniquillo vamos a coger 1 vareta en relieve. Vamos a voltear un poquito y en la segunda vareta que tenemos, aquí tenemos la primera vareta, la segunda vareta, la cogemos, pasamos el gancho por la parte de atrás y tejemos la vareta. Nos vamos a la vareta de la vuelta anterior, esta vareta que tenemos suelta y tejemos 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a tejer otra vareta que la vamos a coger en relieve, aquí tenemos la primera vareta del abaniquillo, esta segunda vareta, volteamos y la cogemos pasando el gancho por detrás de la vareta. Y tejemos la vareta y nos pasamos nuevamente a la vareta que tenemos suelta y tejemos 5 varetas en el mismo punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vamos a la segunda vareta del abaniquillo y tejemos 1 vareta. En la vareta, 5 vareta. La vareta en relieve. Y aquí en el punto de la orilla, en el último punto tejemos 3 varetas. Giramos y comenzamos la siguiente vuelta con 3 puntos de cadeneta. Y nos vamos a la vareta en relieve y tejemos 5 varetas. Ahora nuevamente vamos a coger la segunda vareta del abaniquillo y la cogemos en relieve. Y tejemos la vareta. Y en la vareta de la vuelta anterior, 5 varetas. Una vareta en relieve en la segunda vareta del abaniquillo. Y así vamos tejiendo hasta el final de la vuelta. Aquí he tejido el abaniquillo y ya para terminar la vuelta, en el último punto, tejemos una vareta. Y a partir de aquí, durante todo el tejido tenemos que repetir la segunda y la tercera vuelta. Así ahora continuamos con 3 puntos de cadeneta. Y en este primer punto, 2 varetas. La segunda vareta en relieve y en la vareta las 5 varetas. La segunda vareta en relieve y en la vareta las 5 varetas. He tejido la vareta en relieve y ahora aquí en el último punto, tejemos las 3 varetas. Giramos y comenzamos la vuelta con 3 puntos de cadeneta. 1, 2, 3. Y en la vareta que tenemos en relieve, el abanico de 5 varetas. La vareta en relieve y nos vamos a la vareta de la vuelta anterior. Acá tenemos suelta y tejemos 5 varetas. Aquí terminamos la vuelta con una vareta en el último punto. Voy a tejer la vuelta con 3 puntos de cadeneta. Las 2 varetas. Las 2 varetas. En el mismo punto. La vareta en relieve y las 5 varetas en la vareta que tenemos suelta de la vuelta anterior. Y aquí terminamos la vuelta. La vuelta con 3 varetas con 3 varetas en el último punto. 1, 2, y 3. Así de esta forma tenemos que ir tejiendo hasta que tengamos un total de 68 vueltas. Una vez tejidas las 68 vueltas vamos a tejer la puntilla. Así vamos a comenzar con 2 puntos de cadeneta que nos van a servir de media vareta. Y en esta vareta. Y en esta vareta que tenemos aquí vamos a tejer 2 media vareta. Aquí en la base del punto. 1 medio punto. Otra media vareta. En este espacio vamos a tejer 1 vareta. 2 media vareta. Nos vamos a tejer 1 vareta. Nos vamos a tejer 2 media vareta. 2 media vareta. En la base del punto. 1 media vareta. 1 y 2 media vareta. Como aquí tenemos ya, justo donde es la esquina, hemos tejido 2 medias varetas pero en cada esquina necesitamos 5 medias varetas. así tenemos 2, 3, 4 y 5 y ahora ya en cada punto que tenemos tejemos 1 media vareta aquí en este espacio tenemos 2 puntos de cadeneta tejemos 2 media vareta en la vareta otra media vareta y otros 2 puntos en el espacio así continuamos hasta que lleguemos al otro extremo aquí llegamos al otro extremo y vamos a tejer, hemos dicho que en cada esquina vamos a tejer 5 media vareta 1, 2, 3, 4, y 5 en la base del punto tejemos otro punto aquí tenemos 1 vareta donde vamos a tejer 2 media vareta en este espacio tejemos 1 media vareta otra media vareta en la base del punto aquí tenemos 1 vareta donde tejemos 2 puntos 1 en la base del punto 1, 2, 3, 4, y 5, 4, y 5, 5, 5, y 5, 6, y 5, 6 m y ahora aquí llegamos dónde tenemos la vareta que sería el punto de la esquina donde vamos a tejer 5 media paredes 1, 2, 3, 4 y 5 y ahora en cada punto que tenemos a continuación vamos tejiendo otro punto así hasta que lleguemos al final de la vuelta aquí ya llego a la esquina de inicio donde tejimos 3 media paredes nos quedan 2 media paredes 1 y 2 y ahora unimos al primer punto con un punto deslizado y a partir de aquí vamos a colocar un marcador de puntos en este último punto y vamos a tejer en espiral durante 6 vueltas tejeremos en punto elástico así comenzamos con 3 puntos de cadeneta y el siguiente medio punto pasamos el gancho por detrás del punto y tejemos una vareta y el siguiente lo pasamos por delante y tejemos la vareta y tejemos la vareta el siguiente vamos tejiendo un punto por delante en relieve y otro punto por detrás los puntos los tejemos tal y como se presentan ya no tenemos que hacer ningún aumento así vamos tejiendo todo alrededor aquí llegamos al punto del marcador y directamente tejemos la vareta y ya continuamos tejiendo cada punto como se presenta así tenemos que continuar tejiendo durante 6 vueltas más incluida no se cuenta la primera vuelta de media vareta no la contamos 6 vueltas a partir de la vuelta de media vareta y ya terminaríamos en la sexta vuelta deslizando el punto en el punto donde tenemos el marcador de puntos una vez que ya tengamos tejida la puntilla tenemos que pasarle el vapor de la plancha sin asentar la plancha sobre el tejido y vamos abriéndole un poquito el tejido y lo vamos poniendo parejito y también la paraguces y lo vamos a ver